la gente el 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 Basta, sube yo estoy coordenado bien con el Amarillo, pero amarillo y verde, con verde, con azul y rosa con rosa Ayúdame Pichilla amarillo con amarillo, rosa con roja. Hay que ordenarnos. El libro con el libro. El libro con el libro. Pues ajena con ajena, lápiz con lápiz, todo. Tiene que ser ordenado. Otra vez, otra vez ordenado. Reorganizado. Hay que hacerlo bien, eh. Te mato. Te mato. Ya sabes, lo siento. Se ha acabado eso. Pichilla amarillo. No. No sé si. No. No sé si. Pero hay que sé que ordenarlo bien correctamente. No lo una. No lo una. No. No. Hola. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué más? ¿Dónde vives tú? Lo pon ahí. Me lo lees. Vale. ¿Nombre? ¿Nombre? ¿Carloto? ¿Apellidos esponja punto es? ¿Domicilio debajo de una piña? Cuatro. ¿Población? ¿Mar atlántico? ¿Mar? No sé. Pero no. ¿Código postal? Soy guapa. ¿Teléfono? No te lo doy. ¿Eh? ¿Centro de estudio? Sí, si calla. ¿Nombre? ¿Carlotino? ¿Población otra vez? ¿Directión? Oh, mi madre. ¿Teléfono? ¿En caso de accidente? ¿Avisar a Raku no Matata? ¿Y Pichito Utele? ¿Qué? Es así que hace un guapo que se va así. ¿Qué pichi? Es pichi pichi, tía. Sí, sí, sí. Bueno. En fin, domicilio en una jaula pichi. Yo Raku no en Caribe. En Caribe. En Caribe. ¿Oye? ¿Teléfono? Pues el de pichi os lo facilito. El de pichi es... ¿No es tu teléfono pichi? No. ¿Por qué? A pichi le da vergüenza. ¿Pues? Pues el número de pichi es... 969696969. Mi amiga pichi, si la queréis llamar, ya sabéis. Vale. Y si el mío no te lo facilito. No. Grupo Sanguíneo, caramba. Rhoma. Rhoma, o sea... Roma. Roma. Alérgico a... Sí, bueno. Número de seguridad social, sí. 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 Sí tengo. Y entidad privada mutua, pues dos. Dos. Como mínimo. No sé... Mínimo dos. Y teléfono, pues cuatro. Tú marcas y ya te salgo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé.